Este podcast es traído a ustedes gracias a nuestro patrocinador Bumble Roller Skate Los mejores patines y patinetas Bumble Roller Skate Deslizándonos hacia la salud mental Sean ustedes bienvenidos a El Aquelarre Este es un podcast donde queremos acercar a la psicología a la vida cotidiana Esos lugares comunes donde siempre he estado pero que a veces no notamos Desde los padres, la pareja, los amigos Los momentos existenciales como el miedo a la muerte, la soledad, la libertad o el sentido de vida Y finalmente la escuela, el trabajo o la familia Siempre seremos dos, yo Alejandro Varela Y yo Saúl Nieto, ambos psicólogos En otros momentos seremos tres Ya que invitaremos a colegas que trabajan desde los muchos espacios que hay en la psicología Y compartirán su conocimiento y experiencia con todos nosotros Esto es El Aquelarre Una pizca de psicología a la medianoche Debes consumirte en tus propias llamas ¿Cómo pretendes renovarte sin haber sido ceniza antes? Esto es El Aquelarre Con Saúl Nieto y Alejandro Varela ¿Qué tal, qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días Está usted llegando, está usted empezando con su podcast querido El Aquelarre Como todas las veces, no me encuentro solo, me encuentro acompañado Estamos en una mesa de seis, tres ocupantes ¿Por qué es correcto? Tenemos invitado Bueno, tenemos invitada Porque ella ya es un elemento recurrente en el podcast Ha sido como más presente en esta segunda temporada No solo como invitada, sino como acompañante Brindándonos apoyo en el lugar en el que Daniel de repente se encuentra En el que Alejandro de repente se encuentra Pero aquí está, sin embargo, antes de presentarla Pues primero quiero hacer mención de el maravilloso, fabuloso, fantástico, etéreo, místico Dinamita Café, Alejandro ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Saúl? Muy bien, muy bien, contento Aquí un poco nerviosín por el tema Esto va especial para mi jefita que dice que luego me balconeo y la balconeo Esperemos que esto no sea la opción Y contento por la invitada que, amigo, parece que ahora somos los invitados nosotros, ¿no? Así es, pero no es condolo este mamá de Alejandro, no es condolo Sí Es con el afán y el final del aprendizaje Entonces, sin más preámbulo, démosle una bienvenida a nuestra invitada, a la maestra Ibe de Estrada ¿Qué onda, maestra? Hola, hola Bienvenidos a mi podcast de El Aquelarre, muchachos ¿Cómo te sientes, Alejandro? De estar de invitado a la hora del podcast Pues espero hablar más Esperemos también Como invitado se siente menos la presión Fíjate, yo no sabría, ¿eh? Yo no sabría Sí, bueno, sí, también, depende, depende de qué se va a hablar Pero sí estoy un poco nervioso por el tema, nada más veo ahí las miraditas Pero, pues vamos a darle A empezarle, sí Pues es que, acuérdense, estamos en el mes de febrero El mes del amor El mes De la amistad De la amistad, el mes del Del ¿Qué somos tú y yo? Así es El de las paletitas de corazón que le preguntamos ¿Qué nos dice? ¿Qué depara la paleta? De las rosas Así es, la paleta de la De los detalles Así es, de los detallones Detallones, exacto Así es Entonces, este es nuestro segundo capítulo Ya, ya empezaron Es que, no, no sé Vi la cara de Alejandro y le habré entendido Porque es una cara de que no sé si le entendí o no No sé si le entendí ¿Sí? ¿Tú quieres un detallón? Este, catorce No, no, no Ahora no ¿O te dieron un detallón en este catorce? Hoy no, mañana tres veces Hoy no, mañana quién sabe No sé Perfecto, pues Pues, como usted sabrá Estamos en esta parte A veces difícil A veces compleja A veces que no tenemos como mucha claridad El placer Así es De esa parte que a veces nos cuesta mucho trabajo De esas veces que no sabemos cómo abordar el tema Pues nosotros lo vamos a abordar como Dios nos dio entender Como una forma lo más amenda y divertida Si usted es susceptible A ese tipo de cosas en los próximos capítulos Tal vez nos vemos hasta marzo Sin embargo, entonces comenzamos en esta ocasión Ajá, ¿no? Iba a decir No, adelante, adelante Ahorita, ahorita lo menciono Capítulo número treinta y ocho El inicio del placer Ah, muy bien Y que justo para esas personas que ya se están asustando Vamos a ir de la puntita Sí Poco a poco introduciéndonos al tema Así es Usted no se preocupe Quédese, quédese escucharlo Le va a gustar Es importante Al final del día Es un tema que nos confiere a todos Todos vivimos dentro de él Lo humano también es Es placer Y además de todo es comprender Que curiosamente El placer en lo sexual Es solo apenas una parte De todo el placer que existe Así es, amigo Hay diferentes tipos de placer No solamente hablaremos de esto sexual Y pues Porque fíjate Por ejemplo A ti cuando te pregunto Este O cuando alguien te dice Oye Alejandro ¿Qué piensas al respecto del placer? ¿A qué te viene de la mente? Si ustedes Aquelibers pudieran ver su rostro Se pone rostro Igual de divertido Abre sus ojos Así Y vean Es como What the fuck ¿De qué me están preguntando? ¿Por qué a mí? Es que tal vez Yo lo O sea Antes de esto Estábamos hablando Y pues Por ejemplo El tal que estoy tomando No sé qué estoy tomando Pero En realidad Un te chai Ajá Un chai late Un chai late Muy fifí Muy fifí Muy fifí Cuchinadas No sé ¿Cómo cuáles? Ah no Sí ¿Cómo cuáles? Pues no sé Pues esos que tienen que ver Justo con esta fecha romántica Donde Aumenta La El flujo de gente Que va Al cinco letras Como Digamos Cosas por el estilo Para no decir Como Pero pienso más Como un placer sexual Ah ok Tantas vueltas para Exacto Para decir Ah Un placer sexual Y coito Hay que hablarlo En masturbación En lo erótico Ajá En lo erótico Así es Entonces Sí Porque en realidad El placer podría ser Este A mí me gusta Que me hagan Antiotipo Ajá 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 Creo que Una de mis zonas Erógenas Es la espalda Muchachos Uno pensaría Que quizás Además de otras Pero Uf La espalda Uf Uf La espalda Es correcto Entonces El placer Incluso el placer Podría estar atravesado Si yo disfruto Mucho del arte Ir a una exposición Y observar Una sublime obra De arte Así es O sea Yo si lo pienso Con cuidado Creo que Cuando vi La manera En la que Monet pintaba Y el tamaño De los cuadros Que hacía Para mí fue Sumamente Placentero Es como El de imaginar O poder verlo Todo eso Es algo indescriptible Pero entonces Vamos a empezar Por ahí Vamos ¿Qué es esto Del placer El placer Miren Según el diccionario De la Real Academia Española Alude Al grado Al agrado Perdón Estoy nerviosa Nerviosa Yo también Ya Alejandro Me gasto el nerviosismo Según el diccionario De la Real Academia Española Alude Al agrado Gusto Goce Disfrute Satisfacción Y complacencia Como bien Acabas de mencionar Saúl Pues existen Muchos tipos Y diferentes Formas de placer Por ejemplo Los relativos A la satisfacción De las necesidades Biológicas ¿No? Como por ejemplo Tengo hambre Voy a ir por algo De comer Como Y Es placentero Que esa hambre Se quite ¿No? Tengo sed Bebo Algún líquido Y es placentero Que esa sed Se quite ¿No? El sanitario Yo no sé Mucho decir Al baño No luego Ya Ya No 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 se aguanta Sí Y uno se siente En la taza Del baño Y No Es bien Placentero Y decir Ay Dios mío Esta opresión Que sentía Ya no la tengo Que estaba doblando Mi alma Ya se está liberando Efectivamente El placer Tiene que ver Con lo biológico Pues también El placer físico ¿No? Obviamente De esta parte sexual De la que estamos hablando Sentir un deseo sexual ¿No? Y entonces Satisfacer Ese deseo Por ejemplo Placeres también Psicológicos Ajá Como el bienestar Como la satisfacción La estabilidad económica La estabilidad Por ejemplo Económica También podría ser Comprar también Entraría dentro De esta parte Del placer Comprar Y por ejemplo El placer altruista ¿Cómo se llama? Pues ayudar a otras personas A una causa A los animalitos ¿No? Y aquí Algo que me parece Bien importante Que dice Toda la literatura Sobre el placer Es que Todo ser vivo Nos vamos a regir O sea Vamos a hacer las cosas Y nos vamos a motivar A decidir Con base En el placer Para obtener placer Y evitar Lo displacentero El dolor Evitar Alguna carencia ¿No? Como por ejemplo Tengo hambre Pues voy a evitar Tener hambre Voy a tratar De resolver Esa necesidad Y el placer Sería Cuando como Se quita esa hambre Eso se vuelve Un motivador Ah efectivamente Exactamente Y que de hecho Piénsenlo ¿No? Yo los invito A todos aquí Presentes En esta mesa Pero también Hay quienes Nos escuchan Que piensen realmente Qué cosas son Las que tienden A hacer más Y a decidir más Y en general Va a ser Para evitar Las cuestiones Displacenteras ¿No? Es muy común Por ejemplo Escuchar en consulta De ¿Y por qué no haces tal cosa? Ay porque no quiero Porque no me gusta Sí Ay porque me da Mucha flojera ¿No? ¿Y por qué da flojera? Porque tiende A no ser placentero Entonces es muy común Que nos vamos a regir Por O que nos rijamos Por el La evitación El principio del placer La evitación del dolor Y el principio del placer Así es Buscar el placer Fíjate ¿Cuáles son las cosas Que normalmente evitas? Ay buena pregunta Creo que sería más fácil ¿Qué no evito? Ok entonces Si es que no evitas Creo que mis Tareas domésticas Van mucho flojera No Este Algunos Trabajillos ahí Que pues no tienen que ver Como con Profesión Este tipo de cosas Aunque Sé que Lo hago porque Obtendrás el placer De una casa limpia O el dinero No te soltan Si no No me están Tal vez por esa razón Del placer psicológico No me siento como Pues bien como conmigo mismo O que me estén dando Llevándome a un lugar Como mejor No sé cómo explicar Ok Es que yo por ejemplo Pensaría A mí no me gusta Ya hacer ¿Qué hacer? Para la limpieza De la casa Aunque yo soy El El Ceñosiento De De mi hogar El ceñosiento Es una queja Y no es queja La verdad es que Me gusta Y lo disfruto mucho Yo Yo este Trabajé Limpieza de oficina Entonces agarré Una velocidad Y una forma Para hacerlo Pero La verdad es que Ya Con las otras Obligaciones Que de repente Tengo las otras Responsabilidades Y luego me siento Cansado Y es como de Ya no quiero Pero Lo cierto es que Cuando lo hago Obtengo un placer De ver mi casa Limpia Recogida Acomodadita Que de repente Es como de Hasta puedo dormir bien Duermo así bien Rico A mí me pasa Por ejemplo No es que yo Me jacte de ser La persona Más ordenada ¿No? De la vida Así es muchachos Yo sé Que les sorprende Aquí Alejandra dice What the fuck Yo pensé que Era súper ordenada No Pero por ejemplo Ahora con todo el trabajo En línea Yo puedo estar Desde la mañana Hasta La noche Frente a la computadora Sentada Evidentemente Pues me levanto Que a comer ¿No? Pero Hasta comiendo Sentada Todo el tiempo Sentada Que para mí Ahora El quehacer Y esa actividad Física Que implica Estar un poco Más parada Moviéndome Se vuelve En algunos momentos Muy placentera ¿De verdad? Sí Porque entonces Ya me cansé De estar sentada Ya siento Mis músculos Todos atrofiados Estar Tener la Vista fija En una pantalla Y entonces Al levantarme Implica Movimiento ¿No? Lo contrario A lo que estoy haciendo Entonces hay momentos En los que lo siento Muy placentero ¿No? Hasta Imagino esta Escena de Me pongo música O mi podcast Favorito ¿No? ¿Cuál más podría ser Chicos? La maldita historia Y el aquelave Por supuesto No mientas Ya lo lastimaste Con eso No es que Me gusta Me gusta La historia Sí Siento placer Porque en la maldita historia Sentí un placer Por decir eso Así es Por decir que no Veste la clare Así es Está bien Está bien Mira no pasa nada Ya Y creo que Es Creo que por ejemplo Usando este ejemplo ¿No? De lo mejor Tal vez nos mentiría Y ves ¿No? Que Aquí ya es su casa ¿No? Prácticamente ya No sé cuántos capítulos Tenemos con ella Y Sentí traición ¿No amigos? En esta de que Le gusta más La maldita historia Pero creo que está bien Porque estamos hablando Del placer Creo que Para ella fue placentero El decirlo ¿No? Y el escuchar La maldita historia Que por cierto Escúchanla Ya viene Ya viene Ya viene Ya viene Ya está Ya está cerca Sí Como tortillita Ya la está Ya está Sí Pero creo que algo Que me gustaría también Tocar en esto del placer Es que mucha gente Lo evita Sí sabe que le da placer Y no lo dice Y creo que esto Este ejemplo La fue tan burdo Del hecho de decir Pues tal Estoy en el aclar Porque voy a quedar bien Me gusta Fue placentero Y hasta Lo disfrutó Ya está O sea si ustedes La pudieron ver Lo disfrutó así Con Lo hizo con Con toda la intención Pero fue muy placentero Yo creo que si nos hubiera mentido Hubiera tenido una sensación diferente Sí Eso La risa no hubiera sido la misma Esa Eso Esto es un punto bien importante Alejandra La sensación Como saber que algo Nos va a generar placer Es verdad Por la sensación corporal Ok ¿No? Cada quien Vamos Quizás no podríamos dar una descripción ¿No? Exacta de qué Se siente en el cuerpo Cuando sentimos placer Porque va a ser bien distinto Para cada uno de nosotros Entonces La invitación es que Ustedes se animen a preguntarse Cada vez que van a hacer algo O están haciendo algo ¿Qué sienten? Si sienten ese tedio de ¡Ay! ¡Qué hueva! ¿No? Y hasta En conjunto con el pensamiento de ¡Ay! ¡Qué flojera! Si se preguntan ¿Qué me gustaría estar haciendo Si no estuviera haciendo esto? Si todavía lo tendría que hacer Responden otra cosa Entonces querrías decir Que eso No está siendo placentero Para ustedes Ojo Aquí No quiero decir No quiero que se malinterprete Bueno Cada quien decide también Pero Que todo el tiempo Tenemos que estar buscando El placer Porque por ejemplo A lo mejor para alguien trabajar Algo en su trabajo No le es placentero Y que diga ¡Ay! No lo voy a hacer Podría decidir Pero Siempre va a haber una consecuencia Solo háganse responsable De esa consecuencia De dónde saco Para pagar mis cuentas Exactamente Y creo que ahorita Que dices ahí De que se conozcan Y que Tengan contacto con su cuerpo Y tengan estas sensaciones Es muy importante Porque ahorita que dices eso Venía a la mente De que El cuerpo siente Y tú sabes cuando algo te gusta Entonces Ahorita solo me viene a la mente De por ejemplo Hablando de esto que pienso yo En el placer sexual Me viene mucho a la mente Que parece Chamaco caliente Sí, perdón Perdón Perdóname Dios Ay Dios Perdóname Tú me hiciste así ¿Para qué me hiciste? Gracias, ¿no? Bueno, pero El punto es que Yo he escuchado a muchas mujeres Ahí pues en los comentarios Me podrán decir Ustedes que piensan que Pero bueno No muchas Algunas mujeres Me han dicho que A un hombre Se le para muy fácil Porque les gusta y así Pero yo Podría decir No necesariamente Ya ustedes a mí me van a decir Ok Porque un pene está directo Significa que puedes estar disfrutando O sea Es que yo lo veo como esta sensación Puedes tener una erección Pero corporalmente A lo mejor no estás disfrutando El cuerpo reacciona Como decía En algunos momentos Jorge Creo que es estímulo Pero a veces No sé Ustedes me dejarán mentir A lo mejor estoy diciendo Barbaridades Pero creo que Fuera de contexto Ajá A lo mejor Por ejemplo Hay veces que Podría estar Pero si no estás del todo Tú Sin tener placer No necesariamente Hay veces que tu cuerpo reaccione Pero no significa Que estés siendo placentero Es que Bueno Ahí depende Porque si nos vamos A esta explicación Biológica Y fisiológica Ajá Creo que para Finalmente Para el cuerpo Sí O sea Es un estímulo Que va registrando El cerebro Y que Manda la respuesta ¿No? De que El pene Se erecte Ese es el estímulo Y para el cerebro O sea Cerebralmente hablando Sí podría ser placentero Pero desde el significado Que tú le pones Podría no ser así Ajá Yo por ejemplo Tuve un novio Que él me platicaba Que cuando iba en el metro Estaba chavito Adolescente además Entonces Uff Pues es más la hormona ¿No? La hormona Entonces que Iba en el metro así Súper lleno ¿No? Y había una chava Más o menos Como de Treinta años Y que Pues yo creo que En lo apretado ¿No? Rosa En lo juntito Que va en rosa La chava ¿No? Rosa el pene Y entonces Se le erectó ¿No? Y entonces Dice que él iba Súper avergonzado O sea Es un ejemplo de este Para el cuerpo Ese rosa Fue placentero Y por lo tanto Manda este El cerebro Esta señal De Ah Es placentero Erección ¿No? Y es Firmes Ya Este Y entonces Y entonces Este Que la chava Se da cuenta Voltea Y Que fue como Muy empática Con él Porque vio la edad ¿No? Entonces Dice que Que él le dijo Como Discúlpame Y él dijo No te preocupes ¿No? Y solo le sonrió Y ya Solo que ella Se movió un poquito Y ya Entonces Si tiene que ver Mucho con el significado Y yo quisiera Que fuéramos entrando Si me lo permiten Justo a este Placer sexual Erótico Ok Más Referido a lo mejor A la pareja ¿No? Que bueno En cuanto a este Este mes de febrero Y relacionándolo Con lo que bien Dijiste Alejandro Culturalmente Como Nos enseñan Sobre todo La religión Que el placer Es malo Y por eso Ahí viene De pronto La culpa ¿No? Entonces fíjense Yo quiero Platicarles De un estudio Que me pareció Súper interesante Que se hizo Con participantes De la Ciudad De México Ok Y que entonces Les preguntaban Hagan de cuenta Bueno una técnica No la voy a explicar Pero les ponían Unas palabras ¿No? Placer Palabras clave Exacto Palabras clave En donde Tanto hombres Como mujeres Tienen que poner Lo que se les viene A la mente Que otras palabras Vienen a la mente ¿No? Ok ¿Qué creen Que se encontró En este estudio? Híjoles Este Pensemoslo A lo mejor Que habrán escrito Las mujeres Que escribieron Los hombres ¿Tú qué escribirías Saúl? Sí Yo escribiría Si ponen La palabra Por ejemplo Clave Placer La palabra Clave Placer Rico Sabroso Este Excitante Eh No sé Este A mí que me gusta La lencería Cosas como de este estilo Masturbación tal vez Ok ¿Tú Alejandra? Dice que ahora Pasó algo muy raro Esta vez no pensé Que extraño Porque ya sabemos Que es placer Sexual Solamente se les puso así Placer Ah Sí porque Yo estaba pensando Dice ¿Yo qué escribiría? Y pensé Lo primero que vino A la mente Fue por ejemplo Pareja Comida Sexo Eh También pensé Masturbación Y Pues creo que fueron Las primeras que Ah La música La música También podría ser Ok Fíjense Ese Lo que arrojan Justo es No, no, no A ver tú A ver qué ¿Yo? Sí, sí, sí Aquí Pero hay un sesgo Porque ella ya vio Ya vio el estudio Pues usted Quien me conoce Ya sabrá En qué pensé Ok En gatitos En estar ahí Con mis Michis Apapachándolo No, no, no Ok En lo que Yo pienso Es Obviamente En placer Sexual En coito Quizás fantasías Sexuales Vienen a mi mente A lo mejor A un par de fantasías ¿No? Que quisiera yo cumplir Vienen Mi pareja Mi esposo Viene también Ahí ¿No? En diversos escenarios A lo mejor Juguetes sexuales ¿No? O sea Como Muchos Muchos escenarios Y que eso es lo primero Que generalmente Cuando pensamos O se nos dice La palabra Placer Vamos a pensar En el placer sexual Como ya dijimos Es Pues bueno Diverso ¿No? Que por supuesto Va de la comida De que nos hagan Piojito De que Por ejemplo Para mí Es muy Muy placentero Una de mis gatitas Me hace el famoso Masitas ¿No? Con sus gatitas Me va haciendo así Por todo el cuerpo O Cuando Otra de mis gatitas Se va Y se echa Conmigo Me empieza a calentar Y es bien placentero Para mí De tal forma Que Hasta me quedo Dormida ¿No? Ahí con ella Entonces El placer En general Pero creo que Sí tiene que ver Con la cultura Nos va a referir A lo sexual Y no necesariamente Va Hacia allá El simple hecho De que cuando hace mucho Free Nos vamos al solecito ¿No? Qué Placentero es eso Ahora fíjense En el mismo estudio Ah miedo amigo Que hay mucho Matrimonio Amistad Y nosotros acá En el mismo estudio Les ponen La palabra estímulo Placer sexual Y ahora sí ¿Tú qué Pondrías ¿Qué viene A tu mente Si tuvieras Que llenar Esa hojita ¿De qué viene A tu mente Cuando lees Placer sexual? Ah no Pues ahora sí Con más Renda suelta Masturbación Sexy Fantasías Mi esposa Este Fetiches Ahora sí Con más ganas Lencería Todo 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 el Imaginario Este Perverso Que a lo mejor Hay dentro de mí Se desboca En ese instante Alejandra Lo de Saúl Por lo de Ay no Dilo Dilo No pues también Esta parte De la pareja De fantasía Es que pues No podrían Empezar a hablar De fantasías ¿No? Pero Si quieres Este es un lugar seguro Todos Nosotros dos Más Nuestros Posquescuchas Posquescuchas Ah ya estoy Viejita El Poscas El Poscas No Pero sí Igual Es que Muy parecido a Saúl ¿No? Macerías Tal vez Igual esta parte Del Autoplacer Pues sí Pues ahora Pienso en fantasías ¿No? Tal vez Ahí dejemos Ahí dejemos Yo Porque ya sé Que me van a decir Enana Y tú Yo Ahora sí Por tres Es que También tiene que ver Como al espectro De la persona ¿No? Sí Porque yo pensándolo Por ejemplo Yo no me Ahorita les voy a decir Que pusieron ¿No? Los participantes En el estudio Pero yo no No coincido Con lo que ponen Las mujeres En el estudio Creo que eso Tiene que ver Pues porque Cada quien también Va construyendo Su definición De placer sexual De acuerdo a sus experiencias ¿No? El contexto Exacto Y yo También pondría Muy parecido Esto ¿No? No tanto Desde el amor ¿No? O sea Sí pienso Por ejemplo También pensaría En mi esposo Pero pensaría A lo mejor En otras parejas También ¿No? En otras personas En juguetes sexuales En lencería ¿No? Etc Pero ahora Fíjense Lo que sale aquí Es que Las mujeres Así Las palabras Que más Más relacionan Con el placer sexual Es amor Y pareja Esto es Y amor y pareja Y luego Los van asociando Con menor peso Con los besos Las caricias Y el sexo Después Excitación Orgasmo Diversión ¿No? Hay diversión Ahí Diversión Denme un segundo Se está grabando Goce Disfrute También Y después Vienen Intimidad Cuidado Y confianza Fíjense A mí me Yo Yo también Hace muchos años Lo viví así Ok Culturalmente Nos enseñan A las mujeres Que solamente Podemos tener Placer sexual Cuando estamos En una Pareja Formal Casi 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 Nos enseñan Y a veces Es el discurso ¿No? De decir A ver No Solo me quiere Para una costón Entonces pareciera Que eso es malo Que no debería De ser así Que eso me hace Una puta Una fácil Que ya nadie Me va a querer En serio Se me va A hacer Una reputación ¿No? Donde ya nadie Va a querer Estar conmigo ¿Y saben qué? Que desafortunadamente Si tiende a pasar así ¿Por qué? O sea En general ¿No? No digo que hay hombres Que también tienen Esta apertura De que Las mujeres Tenemos todo el derecho Igual que ellos A disfrutar De nuestra sexualidad Aunque no estemos Enamorados Aunque no sea En una relación ¿No? Este formal De pareja O donde haya amor Sino simplemente Tengo ganas Tienes ganas Así que Vamos a quitarnos Las ganas ¿No? Repetí muchas ganas Pero es que justo Pues así va ¿No? Pareciera que a veces Eso no está En nuestro panorama Como mujeres Yo por eso les digo Antes yo hubiera contestado Exactamente lo mismo Ahora pues contesto Otras Bueno contestaría Esto que les compartía Anteriormente ¿No? Les digo Aún todavía Hay hombres Que les Así como nos enseñan A nosotras Que no en una relación Solo formal Y casi casi A mí me enseñaron Que en el matrimonio Ok Así para que Para que tu mamá No diga que solo Pero también Aquí le echamos A mis papás A mí me enseñaron Que solo En el matrimonio O sea ni siquiera Es ya una relación Para un matrimonio Ante Las leyes De Dios Y del hombre Muchachos Es decir Por el civil Y por la iglesia Entonces ¿Qué piensan De esto que les comparto? Pues que en realidad Tiene todo el sentido Del mundo El siempre hablar De sexo En la familia Es una cosa Mucho muy complicada Apenas Y nos limitamos Como a decirle A nuestros hijos Y más Te vale que te cuides Porque no quiero Que me salgas Con un domingo 7 O con que Con este Con que salió pastel La chica Y que no sé qué Y muchísimo menos Hablar de De las posibilidades Y las potencialidades Al respecto Del placer O sea ¿Cómo me ¿Cómo me explican Que Este Realmente Puedo pedirle Algo A mi pareja Que hay posibilidades Digo También tiene que ver Mucho con Si no me lo explican Mis papás También tienen Como a lo mejor Un sesgo Muy interesante Al respecto Del sexo O finalmente Les da mucha pena Compartirnos Al respecto De ese tipo De cosas Como el ¿Qué van a pensar Mis hijos Si les platico De mis Este De mis salvajadas O como si Se les diera El permiso ¿No? Si hablamos De esto Es como si Les estuviera Dando el permiso Para que Vayan ahí A A putear ¿No? Sí Creo que Si eso Tiene Tiene mucha razón Otros papás ¿No? ¿Otros? Los papás De un amigo Ajá Otros Entonces mi mamá Me dijo Yo pensé ¿Los papás De mi hermano? Sí otros No Pero de mi hermano No Pero creo que Si muchos Este Está esta parte Fíjense No lo había pensado así Pero creo que Una gran parte De lo que pasa Yo una vez estuve En un grupo de la iglesia Y justo creo que Mucho del Porque los padres No hablaban de esto Es que creo que Sí es justo esta parte No es lo mismo Por ejemplo Cuando tomas alcohol Que te dicen No pues mejor Toma aquí conmigo Que lo va a hacer No lo van a decir Mejor a lo que Conmigo ¿No? Pero es muy curioso Porque no se habla Porque creo que En el momento Los padres creen Ya los que son padres Pues ya nos escribirán Y nos dirán Pero creo que Si es muy cierto Si se habla Ya le doy al hijo A que piense de eso Como hace rato Que estábamos Viendo una parte De una serie Está un señor Habla a una niña Como de 6 años De la cocaína Y entran los papás Como de No, no, no No le hables de eso Porque ahora En su mente Ya va a estar Con esta parte Entonces creo que Así pasa Y muy curioso Creo que Incluso como hablábamos De placeres Se dan en muchos sentidos Es muy difícil Hablar del placer Con la pareja Porque creo que También ni siquiera Se habla del placer De uno mismo O sea, creo que En la casa Podríamos empezar A lo mejor Bueno, no lo sé Pero yo podría decir Pues con el hijo Hay necesidad Y decir, mira hijo Puedes masturbarte No es este No sé No es una pinche maquinita Ahí para que andes ahí También te puedes llegar A lastimar Puedes Buscar un espacio decente No vayas A privacidad No te vayan a ver Mientras estás ahí Que vaya tu hermana Y se asume la ventana Y te vea O cosas así Entonces Es algo privado Es algo privado Entonces No hablan Como ese tipo de cosas Creo que lo hablan Desde la prohibición Ni no desde qué sí puedes hacer Y cómo podrías hacerlo De una manera segura Que tú te sientas cómodo Y creo que eso limita mucho El más Que lo hables en pareja Que hables de cómo vas a disfrutar El placer Con otra persona Es como Uy, uy, uy Eso no se habla Entonces Creo que esa parte es muy difícil Y creo que algo importante De placer Es empezar también a Hablar desde el placer nuestro Porque creo que ya hablamos Con Jorge de otras cosas Que si no hablamos De conocemos nuestro placer No vamos a poder hablar De otras cosas O hacerle cosas Placenteras A otras personas Ok Fíjense aquí Los hombres Las palabras son Casi las mismas Casi las mismas Casi Porque si hay unas diferencias En cuanto En el estudio ¿No? Ok Entonces por ejemplo Ellos ponen caricias Besos Bien romántico Sexo Pero fíjate Yo no la veo como Bien romántico Yo digo Es que esto es súper No, pero Es súper necesario Para esta excitación Sexual Porque la neta Luego hay chavos Que solo quieren Ir ¿No? Espérate El besito El toqueteo ¿No? O también como mujeres A veces uno Está muy prendida Y ya no Directo Sobre Y a lo mejor El hombre O la mujer O la otra persona ¿No? Pues no está Todavía en la misma Sintonía ¿No? Entonces bueno Ponen caricias Besos Sexo ¿No? Penetración Ok Coito Masturbación Que por ejemplo Con las mujeres Ni la penetración Ni el coito Ni la masturbación Están Y que yo también Coincido contigo Alejandro En donde La masturbación Es bien importante Para conocernos Y explorar De saber qué me gusta Qué no me gusta Por dónde me gusta Por dónde no me gusta De qué forma me gusta Con qué intensidad Si en todos los momentos Por ejemplo Hay personas A lo mejor Que se viven de A mí siempre Todo bien rudo ¿No? Y a lo mejor no A veces hay momentos En los que Uno dice No Pues esta vez No quiero rudo No quiero algo más Levesón Más romanticón Exacto Más romanticón Que más deseo También identificar Pican o apuntan Disfrute Deseo Pasión Satisfacción Orgasmo Excitación También aquí está Presente Y también Pero a lo mejor No con la misma Carga O como en el mismo lugar Amor Y pareja Creo que esto Nos habla también De culturalmente Cómo es que a los hombres Se les enseña O se les permite Que puedes tener Sexo No necesariamente En una relación Formal No necesariamente Por amor No Con tu pareja Nada más Sino puedes Ampliarlo ¿No? Y abrirlo Con otras Con otras personas Entonces ¿Ustedes Sienten Se identifican Con esto Que los hombres Ponen? Sí Realmente sí 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 Yo lo pensaría A lo mejor Antes lo pude haber Dicho más Que ahora Ahora Cuando ya pienso En placer sexual No Pues ya Ya voy a otro nivel Sí Creo que eso sería Como a lo mejor En mis principios De De mis Este Dieciocho Diecinueves Incluso mitades De mis veintes Pero no Ahorita ya No ya Ya lo llevaría Yo a otro nivel Ajá Ok Fíjense Aquí otro Y que Creo que esto es Parte concluyente Del mismo estudio O sea Es de otro Pero que Creo que Queda como muy bien Y de esto que hemos hablado En otro estudio Que es También hablan Del placer El amor Bueno El placer sexual Más bien Encuentran Estas diferencias ¿No? A lo que concluyen Las mujeres Son Más capaces De unir el amor Y el placer sexual Ok A ver ¿Qué pasó? Cuéntanos ¿Qué pasó? Otro primo De otro amigo No pero si Justo eso Creo que Ahorita me cayó Bueno no veinte Sino que recordé Algo que Creo que si es El más visto En las mujeres Que pueden venir Esta parte De Pues de lo sexual Y el amor Y recordar Que muchas veces Yo no sabía Esta parte de mí ¿No? Hasta que acudí A la terapia Por eso acudí A la terapia Que Estaba mucha Esta imagen Una vez De una película Pero estaba mucho En lo social La imagen de la virgen Y la puta Ok Y entonces Para mí Era muy difícil Unirlas Entonces Si me gustaba Alguien mucho Y yo decía Neta Neta O sea No es broma ¿No? Todos saben ahí Que los hombres Son románticos Pero cuando a mí Me gustaba alguien Que yo decía Wow Tal vez era placentero Simplemente De hecho de mirar Ese es el placer Estético Así La belleza Había gente Que me llamaba Por ejemplo A mí es placentero Ver a una persona Que es como Un oficio Que siempre Llama mucho Así A mí me llama Alejandro Así es Con razón Siempre estás sorriendo Con esa L Así Pero el punto es Que Para mí era muy difícil O sea Yo pienso Desde que iba En la vocacional Y cosas así Cuando veía A una chica Que me llamaba Mucho la atención Me colgía mucho Pasaba muchas cosas Pero mis Mis pensamientos Siempre eran como Ay ojalá le hable Y si andamos Pues podría ir Agarradito de la mano Ay qué bonito Sería compartir Cosas con ella Un helado Así La malteaba Con dos popotes Ya me echó Un beso Y decía Ay qué bonito Pero No pero Pensar ¿Por qué es eso? No Y digamos Que si Llegaba alguien Que me decía A ver Qué pasó Alejandro Escribo cuando O algo así También me daba miedo Pero ya que Empecé a A trabajar más Esta parte Me daba cuenta Que Había personas Que tal vez Había disfrutado Mucho esta parte Había sido Muy disfrutado Esto de la parte sexual Pero algo Me hacía sentir Que no No me imaginaba Justo esta parte De la mano Ni siquiera Una relación Ya se me hace O sea Ya no podías Verla como Voy a tener Una relación Algo íntimo Ok Ajá Y entonces Para mí Era como Normal Era pues sí ¿No? Y hasta que fui A terapia Y me di cuenta Que era como Porque hubo un tiempo En el que Conocí a alguien Que justo Llegó a esta parte Donde Dije No está muy chido Todo esto Me gusta Y está Este deseo sexual Y a mí Me sacaba Mucho de onda Y le explotaba What the fuck What the fuck ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Doctor ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Me ves Está siendo bonito Pero también Te trataba la cabeza Es como Separaba a mi amigo Y era No que eres penosa Sí Pero O sea Separa Pero me da pena O sea Es con pena ¿No? Pero el punto Con vergüencita Con vergüencita Pero justo De este punto Era que Yo sí lo tenía Como muy separado Esta parte Y para mí Era muy de lo normal Yo me vivía Muy así Como de neta O sea Estas Estas son las mujeres Para casarme Estas son las mujeres Para divertirme Para casarme Y eso Y está muy jodido Porque entonces Implica Que nos O sea Dividimos a las mujeres Entre la La virgencita De Guadalupe Y la puta ¿No? ¿Y qué tal Si te encuentras O conoces a alguien Que mira Ahí están las dos Y entonces No Es que No me acuerdo ¿Quién fue el que Platicando acerca de esto Decía que Para nosotros Los masculinos Es muy conflictuante Poder encontrar Esas dos partes En una sola persona Y por eso Es que normalmente Como masculinos Tenemos más tendencia A buscar Esa parte Más salvaje En otra persona Que no en nuestra pareja Porque entonces Como Ya lo hablaremos Este Con Jorge En el capítulo De cierre de esto Pero Como La otra es La dama La lady La La que tiene que dar Esta imagen Hacia el exterior De De este ¿Cómo se llama? De que es la 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 recatada Yo no puedo Hacerle eso ¿Cómo le voy a pedir Que haga una Que otra salvajada A A mi esposa A mi pareja Así es Mejor voy Y lo hago Con otra más En lugar de abrirme A la posibilidad De solo Hacerlo Hacerlo Como yo quiera Y atreverme A pedirme Ese tipo de cosas Pero justo ahí está Como la cultura Pues se embona Muy bien ¿No? Porque a nosotros Nos enseñan Donde te tienes Que dar A respetar Y Que te respeten Es que no te toquen Que de la manita Porque el otro Ya no te va a querer Exacto Ya no te va a querer ¿No? Para Algo Serio Si no solamente Te va a buscar Para cuando Quiere ahí Tener sexo ¿No? Y entonces A ustedes Les enseñan Las mujeres Que valen la pena Para una relación Formal Son quienes No se dejan Hacer esas cosas Y Hay Hay otras Tantas mujeres Que se van a dejar Hacer de todo Entonces Esas son Solo Para ese Disfrute Y si lo pienso Está muy jodido Porque también pienso A las mujeres Nos gusta Que luego Nos rellenen Cual pavo Navideño Manitos Por todos lados Recuerdo Recuerdo Fíjate que Que eso era algo Que justo Con el primer psicólogo Con el que fui Este Luis Luis me dijo Mira Si estás escuchando esto Que él decía O sea está chido Y todo Que de repente Sea como muy romanticón La cosa y demás Pero pues también De vez en cuando No está mal Que Un jalón de pelo Una nalgada Una cachetada Algo así sabroso Una mordida Una mordidilla Es así Dice Él decía Evidentemente Es una cuestión De platicarlo Claro Pero No está mal Que a veces Salga un poco De la marca De Te estoy cuidando Y te llevo Y te traigo O sea Está bien Que de repente Haya un Pasillo de rosas Y estemos Este Haciendo el amor En esa cama Llena de pétalos De rosa Y otras veces Que nos tengamos Amarrados Como si fuera El calabozo Este Es un calabozo Del otro Aunque nos dejemos Las noches Cualmandriles Todas rojas De tanta nalgada Es bonito También ver Bueno Que uno Doble Su Su ropita ¿No? Con más delicado Y de pronto Te despiertas O te levantas Y dices ¡Órale! ¿Qué pasó aquí? ¿No? Una prenda Por un lado Otra por el otro Entonces Y eso es lo que pienso Que está Muy judío De la cultura Porque Si bien nos lo enseñan Así Nos cierran Otras posibilidades Que de pronto No sé En tu caso Alejandro En mi caso Que también fui En la escuela Religiosa Con una familia Vengo de una familia Este Católica ¿No? Donde te repiten Constantemente Esas cosas Para mí Fue y ha sido Muy complicado De pronto El dejar Quizás La culpa De decir Híjole Si nadie me va a creer De hecho yo Hasta hace todavía Poco ¿No? Por eso también Vayan a terapia Gracias a terapia Y ahí Yo agradezco mucho A Jorge La bruja mayor Y a Juan Juan Castellanos También Que O sea Yo sí crecí Con esta idea De No me van a querer Me van a abandonar Por tener Como cierta apertura Sexual ¿No? Y hasta hace poco Lo vivía Así un tanto Por querer proponer Estas locuras Exacto Por querer proponer Ciertas locuras Y entonces Ya después Lo platico Con mi esposo ¿No? Y resulta Y yo se le decía Que a veces Te puede dar un poco Contrario Yo me siento Súper afortunado Por ese lado Sí Dice Hay unas cosas Donde sí me desesperan Pues es que Jumro O sea Para mí es bien Sorprendente Saber Ok Tal vez eso Que me enseñaron Me mintieron Y entonces Fue como Cuántos años No vivir con eso Y Ver que hay Más posibilidades Y que No implica Que no te van a querer Que no te van a amar Sino que te aceptan ¿No? Como eres Fíjense Otra de las partes Que va De las conclusiones Son Los hombres Son más capaces De separar El amor Y el placer sexual Que es un poco Bueno A la inversa ¿No? De lo que hablábamos Y ahí también Quisiera puntualizar Si en general Pero pues Habemos mujeres Que Lo podemos hacer Fácilmente ¿No? De hecho Yo soy Quien ha conocido Hombres Que al contrario Que les cuesta Trabajo Separar Esta parte Del amor Y del placer A mí me cuesta Trabajo Bueno A mí me costaba Más trabajo Antes Y ahora Estás más abierto A esa posibilidad Sí A mí sí me costaba Trabajo Como separar Una cosa De la otra Yo sí era De esos De Este ¿Me quedo? ¿O qué pedo? Ya andamos El primer encuentro sexual Esa es de la que la gente no habla Sí Me voy No me voy ¿Quieres que me quede? Sí ¿No? ¿No? ¿No me pasó? Esa parte donde Me daban Por ejemplo Bueno Ahí tuve un encuentro ¿No? Me daban mucho Muchas ganas De abrazar a la chica Pero Pero justo en esta parte De No supe Si podía hacer Ese tipo de cosas Porque justo Era un Tal vez No estaba Con el contrato No sé cómo decirlo Tú pensarías Pues es un Aquí Nos disfrutamos Y pues ya Bye ¿No? Pero llegó un momento No sé ¿Qué pasó ahí? Pero que Contacté a esta parte Y ya también dije Ah me dan ganas Como de Pues acostarme O algo así ¿No? Pero creo que también Para como hombres Bueno pero sí Como hombres A veces me pasaba Como justo Son cosas que no hablan ¿No? A veces Justo creo que pues Debería estar la confianza De hablar De padres Hacia hijos Hacia padres Con este tipo de cosas ¿No? Y que también uno saber Que le gusta Porque no solo Todo el placer A lo mejor De un encuentro sexual No solo está en el coito Sino en muchas cosas En el previo Que es muy bueno Por cierto Hagan premio Por favor Bueno todavía no Pero Más adelante Jorge Nos hablará Un poco acerca De las etapas De la excitación Ajá Y también el después de También es mucho más Clasentero Entonces Es un todo Ajá Y a veces se olvida ¿No? Entonces son cosas De que no hablamos No se hablan No se disfrutan No se permiten disfrutar Y a mí antes Me costaba como Separ Cuando empecé a unirlo Ahora ya era al contrario Hubo etapas Donde me costaba Justo con ese Saúl Ah esto es todo bonito ¿No? Tal vez para la chica Porque también hay chicas Que solo puede ser Solo fue una Y ya No implica que me enamore De ti Que tenga sentimientos Y a mí también me costaba Pero fíjate Esto aquí me genera ruido Algo que dices Que yo creo que yo lo vivo Muy distinto Ok Tú decías Entendí que era una chica Con la que solo fue O sea no había una relación De por medio Fue una costón Y decías Y no sé por qué Y me dieron ganas De abrazarla Ambos éramos católicos Ok Estuvimos protegidos Teníamos un rosario Un escapulario Ahí Agradecimos antes y después Adiós Por el pan Por el pan Fíjate Dices Me dieron ganas De abrazarla Como si estuviera prohibido Que aunque solo fuera Una costón Tener ese cuidado Con el otro Esa preocupación Por el otro Ese Ese unión ¿No? Ese estar Con el otro Como si estuviera mal Porque no sé Si va a malinterpretar O no O yo voy a empezar A sentir Algo Yo creo que a mí me pasaba Eso justo Y que creo que Independientemente sea Por hacer el amor No es decir Hay un lazo afectivo Y que sea tu pareja O que sea Alguien que conocí ¿No? Y que no hay un Un vínculo afectivo Sino únicamente Fue una costón Para mí Eso no No hace diferencia Necesita Requieres ese cuidado Esa atención De si te gusta No te gusta Dime En dónde paro ¿No? O le seguimos Y ese Ese Estás bien Estamos bien ¿No? Creo que no Creo que Para mí Eso no está Ya dividido Antes lo estaba Pero ahora no Porque desde mi perspectiva Me encanta Es que Se le está explotando La cabeza Alejandro En mi mente Ahorita lo pensaba Y dije Bueno yo les dije Les comenté Que tenía muy bien Esta parte Y justo Y justo A mí me daba miedo Y es una realidad Por mí Que yo empezara A generar sentimientos De esta parte De Solo pues Pero fíjate Que en realidad Otra vez volvemos Jorge Lo explica muy bien En esa parte El encuentro termina Cuando cada uno Ya se mete a bañarse Viste y se va Todo lo que sucede En ese espacio Está permitido Porque es parte Del placer Para mí el encuentro Termina ya cuando Cada quien Va a su house Sí O sea En realidad Por lo menos Lo que él decía Es ya cuando Cada uno Se mete a bañarse Viste y ya se va Ahí es cuando Ya acabó el encuentro Mientras A lo mejor Después justo De haber ya tenido Ese encuentro Pues por qué No permitirnos Estar abrazados Disfrutar del calor Del cuerpo O sea No tiene que ver Con la parte Del me estoy Enamorando Estoy Sigo extrapolando La idea del placer Que estoy sintiendo Porque entonces El placer Si lo hacemos De la otra forma Lo estamos encasillando Específicamente A un solo espacio Porque sabes Como lo han visto Seguramente lo han visto Este Me Creo que son ratoncitos Ella está en la cama Y él poniéndose el pantalón Que dice Sí muy rico y todo Pero Que justo Creo que ahí es donde Bueno Si está acordado Así la otra persona Dice Pues también Me da igual Pero Yo sí creo que Independientemente Como sea Si es un encuentro En donde Decidimos compartirnos Compartir nuestro cuerpo Compartir nuestro placer Esa experiencia Y Ahí estamos Solo Tú y yo O los que sean ¿No? También ¿Por qué no? Y que pueden ser Experiencias Muy muy padres Que nos abren más Nos ayudan A ir cambiando Esta idea También del placer Y otra preguntita Les voy a hacer A mí me gustaría Invitarles A que puedan Ustedes pensar Primero en su Placer individual ¿No? Sí Como el de ¿Qué me gusta? ¿Qué no? Desde lo muy general Como hemos hablado De a lo mejor Tomarme una taza De café O Ayer yo Quería ver una serie Y tomarme una copa de vino Y la copa de vino No me la tomé Pero O sea Esa escena Me parece Como muy placentera De Ay sí Mi copita de vino O alguna Como botanita Que me prepare ¿No? Desde esas cosas Hasta esta parte sexual ¿No? De a ver ¿Qué cosas podría Experimentar Que no he experimentado Y que no sé Si son placenteras O no Pero que no me He permitido Experimentar Por eso que me enseñaron Por estos tabúes Que tenemos Y que Yo quisiera Preguntarles Evidentemente Yo también voy a responder ¿No? Pero ¿Qué diría Saúl Que es algo Que a lo mejor Tú te permitiste Experimentar Que está en contra De cualquier otro O Hay tabú Sobre eso O aunque no haya tabú Pero que Para ti Era difícil Y que te permites Experimentarlo Y que descubres Que es algo Que es placentero Para ti ¿En el placer sexual? O en general De lo que nos Yo lo pensaba En el sexual Pero de lo que Nos quieras compartir Pues creo yo que La búsqueda De mi punto G masculino Ok ¿Qué sería? Ya ven que Se supone que El punto G masculino Se encuentra En la parte De la ¿No? Sí Que normalmente Nos cuesta trabajo Autoexplorarnos En esa parte El del descubrir Qué se siente Qué no se siente Y demás Porque No me vaya a volver Yo joto Y demás Me vaya a gustar Entonces ya que me piquen El culito Pero creo que es esa parte O sea Me descubrí que Este sí O sea Sí tiene su encanto Ajá Incluso me atreví A buscar Este A un Este Un Un algo que me ayudara A hacerlo Lo más limpio También Lo más cuidado O sea Porque para Hacer algo parecido Pues Hay que cortarse bien Sus unitas Claro No te vas a lastimar Mar Al final del día Es una zona Bastante sensible Y Conseguí un Como un ganchito Y un lubricante Ajá Y un lubricante Como para explorarlo Me di el tiempo Evidentemente Esto es algo que hice yo Más para mí Mi esposa lo estaría Escuchando en este momento Esta esposa What the fuck What the fuck ¿Qué estás haciendo? What the fuck A decir su esposa Por eso se tarda tanto Cuando se baña Sí Pero en realidad Es descubrir que Hay un psicólogo Ajá Encontré una de las Erecciones más potentes Que pude haber imaginado Entonces Mira Esa sería como La parte de eso Que me permití Porque en algún momento La idea de explorarme ahí Habría sido Este Impensable E inaccesible Wow Que padre La gente que nos está escuchando Yo creo que muchos de ellos Pensaría están What the fuck ¿Qué están pasando? ¿Y te fue fácil? No No porque fue como El primer El principio Es romper con esa barrera De Este Tener que ir a comprar Esos habitamentos Yo solito ¿Qué va a pensar el otro? Al final del día Nadie piensa nada Le vales madres El que está en la tienda Ajá Está vendiéndolo Ajá Este Me di el tiempo Estaba yo solo O sea Son como ese tipo De circunstancias Que en realidad Son más como de ¿Qué? Y que en realidad Pues No pasa nada Hashtag Cómprate tu banchito Sí Y que Ahorita Estuve pensando El tuyo ¿Qué puerta Crees que te abrió Esa experiencia En cuanto a tu propio Placer Y a lo mejor Compartirlo con tu esposo O con otras personas No te digo Que fue El encontrar Este Una de las elecciones Más potentes Pero por ejemplo El decir A lo mejor En algún momento Ah le quiero pedir A mi esposa Que ella Con el ganchito Me penetre O Tener una experiencia No sé Con un hombre O en penetración Más bien es Ahora poner en práctica Esa potente erección Con ella Wow Sí, sí, sí O sea porque en realidad Sí es algo Sumamente placentero Pareciera que no Por el lugar Tan extraño Claro No, no es extraño Sino poco común Es un lugar poco común Pero Otra onda Ok Perfecto Gracias Y tú Alejandro ¿Cuál era la pregunta? Estimulador de próstata ¿Se llama así? Ah, ok Yo pensaba un ganchito Alejandro se vio Agarrando el gancho De la ropa No, no, no Así es, ¿no? De plástico quirúrgico Sí, es importante Sí, compren Buen material Es lo que A veces no pasa Si la gente Pudría tener Esta apertura Puede ser Más fácil Oye No creo que Bueno, o sea Si yo llegara Y le dijera A un papá Ay, papá No creo que un papá Me podría decir Oye, hace esto Y esto Y lo otro Pero pues Si ustedes tienen Como que usan De ciertas cosas Esta apertura Que no hay Porque ni siquiera Es como que vayas Con alguien Te estás desviando Te estás desviando La pregunta era Que si tú te has permitido O sea, alguna experiencia Igual no tiene que ser Porque a lo mejor La de Saúl puede decir No, esa ya va más allá Es extremosa Ajá, es extrema Sí, ¿no? Es highly Y sí O sea, realmente Sí lo es Para hombres Sí lo es Romper una barrera De lo que es Porque además Curiosamente Exactamente La masculinidad Los hombres Pareciera ser Que lo tienen Entre más vaginas Penote Y ningún Pene O cualquier cosa Ni un dedo Me penetre ¿No? Cuando Pues no Ajá O sea A lo mejor No desde ahí O sea, no tan extrema Pero Para ti Una experiencia Que quizás Te has permitido De placer Que te ha ayudado Como abrirte Otras posibilidades O camino Pues creo que justo Era esta parte Donde pues Ahí estaba trabajando Que lo estaba comentando Fue el hecho de Saberme Y Vivirme Como un hombre Que le gusta Pues tener relaciones sexuales O sea El disfrutarlas Porque yo antes No me permitía Yo les digo Que tenía la idea De que hasta Igual Llegar origen Al matrimonio Sí Y tal vez Era muy raro Como un hombre Que pensara eso ¿No? Bueno Supongo que A los hay ¿No? Pero era más Como las mujeres Yo que conocía Pero para mí Fue como Muy difícil Realmente El abrirme A experimentar Y el tener Un encuentro casual Porque una vez Porque una vez Que lo pasé Dije ¿Qué es esto? Y entonces dije Bueno Vamos a probar Pero era una idea Muy fuerte en mí Que si llegara a conocer Alguien que me gustara mucho Y supiera que a lo mejor Estoy con varias personas No quisiera Pero el punto es que Todo eso me hizo darme cuenta El simplemente hecho De abrirme a esta experiencia Al disfrutarme sexualmente Una Disfrutarme a mí Porque entendí Que el placer Al estar en un encuentro Con otra persona No depende de la otra persona Sino es mío Eso fue algo Que yo aprendí Y que si yo Puedo O sé Cómo me gusta O el placer Depende de mí Yo también puedo hacer Disfrutar a la persona Y también dejarme Para que la otra persona Me haga disfrutar Entonces creo que Aprendí mucho eso Esta parte De no separar Una cosa con la otra Como decía Saúl En un encuentro Todo es válido En ese momento Y creo que eso fue Como lo que me di cuenta Y otras cosas Como fuera de Creo que Lo que estamos diciendo Hace rato Y que se contó Que como jóvenes Creo que estamos Muy permeados De la sociedad De muchas cosas Que no nos permitimos Tener este tipo de encuentro Porque si yo les contaba La historia Es que he escuchado De estas cosas Donde Ni una mujer Ni un hombre Se encuentran O tienen encuentros Pero son muy limitados Porque justo A lo mejor se acarician Porque la otra Ya va a pensar Que quiero con ella Y me busca cosas Así Fue todo lo que Me permitió El simplemente Dejarme disfrutar Con otra persona Ok Y entonces Te abre la posibilidad De decir Puedo tener Un contacto sexual Si necesariamente Estar en una relación formal Puedo disfrutarlo Pero además Creo que también Te ayuda a unir esto ¿No? De lo que nos hablabas De ok Una mujer Puede tener Puedo encontrar todo Puedo encontrar todo Un todo Un todo Ok ¿Vale para cerrar? Híjole Es que yo tengo Muchos Pero Uno Sí, Verena Estoy Ah, sí Híjole Es que estoy pensando Uno sencillo Sí, estoy pensando Creo que Pues también Me voy a unir Al tuyo Porque yo lo viví Como muy similar Yo también Tenía esta idea De llegar virgen Al matrimonio A mí me enseñaron Que si yo Tenía contacto sexual Y entonces Tenía un embarazo Si tenía un hijo Ya no iban a querer Estar conmigo Ya no me iban a tomar En serio ¿No? Era lo que me decían Y entonces Cuando empiezo A tener contacto sexual Primero sí fue Como en O sea En mi mente Era como Me hago la idea De que sí estamos En una relación Para que no sienta culpa Para no sentir culpa Y no soy una fácil ¿No? Pero cuando empecé A permitirme Tener O sea Seguir en estos Contactos Luchando ahí Un poco con la culpa ¿No? Se volvió un tanto Mi demonio Pero había algo Muy dentro de mí Que me decía Y ve tienes que Seguir haciendo esto Para que la culpa Se vaya Y pues yo Lo seguí haciendo También me dio La posibilidad Sobre todo De resignificar Esta palabra De el ser puta O la putería Y les comparto Que por eso Es que la utilizo Mucho Cuando me presentan Como la bruja Piruja Genera como Ay ¿Cómo no? Van a pensar Que eres accesible O que tienes El sí fácil Y sí Pero no me O sea Lo que pienso es ¿Y? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál sería el problema? Que alguien piense De Ay mira Puedes tener una aventura Con ella Pues igual Si me gusta ¿Por qué no? ¿Verdad? Y la otra Que últimamente Pasó Así Yo creo que Esto Les impactaría A muchas personas Que me conocen Yo no había usado Juguetes sexuales Como Duildos Porque parecía A lo mejor Que si alguien Me dijo No te puedo creer Sí Así como Hablas que eres Tan sexoso Y demás Yo nunca Los había usado He de compartirles Que Yo me compré uno Pero También no saber Me informe Bueno sí me informe Pero como que no Y entonces Pusas la mera experimentación Ajá Y entonces He de decirles Que mi esposo Me regala uno Sencillito Básico Básico Yo hasta Que se tiene que cargar Y que Velocidad Me intenté usarlo Y así como No Como que todavía no Pero entonces Mi esposo Me regala uno Básico Sencillito Y también Me abrió Muchas posibilidades Mi idea era Como no Porque me va a dar Miedo que me guste más ¿No? Con un juguete sexual Y qué va a pasar Igual ya no quiero Estar con mi esposo Con alguna otra persona Y descubrí Que son Que son grandes Aliados Que al final Cuando Quiero Experimentar O tener un contacto Solo conmigo Que se me ¿No? Que quizás digo No, lo quiero más A mi modo A mi forma Híjole Uff Gracias Amor mío Carachón Pues Regalo Uff Besito Y también Su placer Porque es Está bueno ¿Verdad? Ojalá Vamos a hacer Alguna otra parte No sé En otras En otras Profundizando Más Por supuesto Que sí Con video Guiño Guiño Sí Realmente Justo cuando Gromeamos Acerca de hacer Nuestra excursión A una sex shop Al final del día Son como lo dijiste Son aliados Son cosas que Ahí sí A base de ensayo Y errar Es descubrir Qué es lo que va Conmigo Qué es lo que Sí me da Qué es lo que No Este sí me gustó Este no me gustó Este me parece Interesante A lo mejor Me da miedo Me da curiosidad Voy a romper ahí Algún tabucillo Por ahí Creo que los ejemplos Que dijeron Fueron muy Muy interesantes El mío Desde la parte De ocupar Y descubrir Una parte De mí El de Alejandro Del entender Que puedo encontrar Las dos cosas En una persona El de Ivette El de descubrir Que tener la posibilidad De ejercer su sexualidad Como quiera Y donde ella quiera No la hace menos Ni más Y la posibilidad De descubrir algo Con lo cual Compartir con ella También Junto con su pareja Entonces Es esto Alejandro Archa de las redes Claro que sí Recuerden Estamos en Facebook En Youtube En Instagram Como la Calarre Podcast Pueden escucharnos En cualquier plataforma Bueno Estamos en Youtube En Spotify En Google Podcast En Apple Podcast A partir de La medianoche Los Martes Martes Y pues ahí Suscríbanse Comenten Compartan Si tienen dudas Háganoslas llegar También para que Los invitados Que les preguntemos Y pues Cosas que ya saben Estamos a mitad de temporada Es buen momento Para que empiecen Vamos a empezar A poco a poco A ir subiendo Qué es lo que les gustaría Que platicáramos En la tercera temporada Dios quiera Dios quiere Ya estemos haciendo video Ya vamos a ponerle Más rostro A nuestras voces Además de las Las imágenes Que andamos subiendo Se viene para marzo La segunda temporada De la maldita historia Ya está Cocinándose con Sartén y a fuego lento Un pollito ahí Mi podcast favorito Entonces se vienen Muchas cosas Se vienen otras tantas Y un agradecimiento especial Hoy no está con nosotros Se la perdió Se la perdió Paquito ¿Qué pacho? Sí Paquito La paca y barra También te íbamos a preguntar ¿Qué pacho? Aquí se nos echó a correr Pero de todos modos Un agradecimiento especial A toda la magia creativa Que se avienta Revisenlo en nuestro Instagram Él se encarga De todo ese diseño Mágico Musical Y pendenciero Porque Paquito es así Es pedero Él hace mucho de apedo Entonces Pues nada Qué buen capítulo Qué tema tan interesante Este Maestra Muchas gracias por venir A brindarnos un poco de luz Y llevarnos de la mano Sonrojarnos La puntita Sonrojarnos A entrar con esa puntilla Échate la frase de cierre Antes de la frase Yo de verdad Les invito Les invito A todos los que nos escuchan Que se den la posibilidad De cuestionarse Qué les genera placer Y cosas que a lo mejor Quisieran ¿No? Experimentar Que lo hagan Poco a poquito De verdad No saben El impacto Que puede tener No solo en ese tema Sino en la existencia entera De cómo nos presentamos Y nos plantamos Ante la vida Ese también sería Un tema Interesante Pero bueno La frase dice En cuanto a que a veces Nos han enseñado Que el placer es algo Que está mal O que también está bien Me encantó esta frase Que dice Anoche inventé Un nuevo placer Y cuando lo iba A disfrutar Por primera vez Llegaron violentamente A mi casa Un ángel Y un demonio Entraron en mi puerta Y discutaron Acerca de mi nuevo placer Uno gritaba Es un pecado Y el otro decía Es una virtud El loco De Gibran Jalil Gibran Uff Ahí lo tienen Queridos podcast Cuchas Ya saben Todos los martes A partir de la medianoche En las plataformas Ahí nos estaremos Escuchando Habrá sido un gusto Acompañarlos En este capítulo Nos vemos La semana próxima Hasta luego Nos vemos